Youtubeeros, ahora vamos a crear una tabla en Microsoft Word y uno de los problemas que tiene cuando creamos una tabla es que no aparece por ninguna parte la goma para borrar alguna de estas líneas y si vamos pulsando cualquiera de estas opciones tampoco aparece la goma de borrar ahora vamos a aprender a encontrar la goma de borrar que se encuentra en esta pestaña disposición que se encuentra al lado de diseño de tabla acá pulsamos sobre borrador lo arrastramos hasta acá y podemos ir borrando cualquiera de las líneas horizontal o vertical así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los márgenes en Microsoft Word y este link para aprender cómo se hace para que Word acepte palabras nuevas y no las corrija y este link para aprender cómo cuidar tus documentos Word poniéndole una marca de agua y este link para aprender cómo se hace para poner un video en un documento Word ¡Gracias! 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 ¡Gracias!